El revés más duro de mi vida, sin duda, fue el ictus. Veía un futuro prometedor, podía ser un grande del ciclismo y de buenas aprimias te ves en la cama, en el hospital, y no sabes qué va a ser de ti. Vamos, sin ningún tipo de dudas ha sido mi estáculo más duro. ¿Qué es el ictus cerebral? Es un infarto en el cerebro, en mi caso fui afortunado porque se trataba de un cavernoma. Es un ovillo de capilares, una malformación de nacimiento, caso de los 20 años, hay veces que te puede sangrar, ese fue mi caso. Una vuelta a Asturias que para mí ha marcado la vida, empecé a convulsionar en la bicicleta. Y me salvaron la vida.